Vamos Colombia Mique Bay, la natera de mi sueño, estás seguro con Mique Bay Curaçao es un primor, con su noche tentadora, que en la visita la adora Deja allí su corazón, es Aruba un paraíso, con sus mujeres bonitas Y sus playas son benditas, tienen encanto y hechizo Mique Bay, Mique Bay, estás seguro con Mique Bay, la natera de mi sueño Está seguro con Mique Bay, Mique Bay, Mique Bay Está seguro con Mique Bay, na natera de mi sueño Está seguro con Mique Bay Mique Bay, Mique Bay, está seguro con Mique Bay, na natera de mi sueño Si quieres tranquilidad, de lunes hasta el domingo En Bonaire y su Flamingo, la paz tu conseguirás Bellas son, si bellas son, las tres islas holandesas Y tienen tanta nobleza y te roban el corazón Mi que vay, mi que vay, ta sigo con mi que vay Ganatera de mis sueños, ta sigo con mi que vay Mi que vay, mi que vay, ta sigo con mi que vay Ganatera de mis sueños, ta sigo con mi que vay Música Es Aruba un paraíso Con su mujer es bonita Y sus playas son benditas Tienen encanto y hechizo Curacao es un primor Con sus noches tentadoras Que en la visita la adora Deja allí su corazón Miquelvay, Miquelvay Tás seguro con Miquelvay Ganaste la división Tás seguro con Miquelvay Miquelvay, Miquelvay Tás seguro con Miquelvay Ganaste la división Tás seguro con Miquelvay Música 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 Música